Saluda a la cámara chiqui, hoy venimos a un restaurante pet friendly, me gustó esta elección Chris, madre café, me gustan algunos detalles que te quiero comentar de una vez, me gustó la llegada que está el valet parking, te recibe a gusto, entras rápido, no te tardan y pues hasta aquí vamos bien ahorita que vamos llegando a la salita, la verdad es que dije a gusto sentarme aquí, pero yo tengo un punto yo no entro, pues es que yo soy muy alto, entonces yo tengo ese problema, pero vaya, me acomodo tantito si, tu eres alto, pero esta salita es más bien como para venir a drink, porque ahorita que tomamos esto que yo soy chaparrita, también a lo mejor es un poco incómodo, entonces Exacto, pero vamos comenzando con el cafecito El menú, huevitos, hot cakes, mollete, chilaquiles, toast, jugos Sí, como que el menú es bastante común, pero tiene un poquito de variación, yo pedí un omelé con chicharrón y poquito de chilaquiles ¿Tú qué pediste Chris? Huevos rotos con jamón serrano, papas confitadas y pimiento rojo Ay, papas confitadas, se oye muy... Muy nice Exacto Se ve bastante rico, ¿eh? Sabes que yo amo los huevos que tienen la yema crudita así running Así de... Ay, qué cosa ¿Tú? Ay, ya sé Eso se ve sexy, ¿eh? Se ve bastante bonito, ¿no? Como que quito... Ay, no le digan A ver Exacto A ver el chicharrón que es traído desde tierras muy lejanas Está muy bueno el chicharrón Ahorita lo que probé de chicharrón me gustó Ya vi la variación del chicharrón que tiene carnita Esta la voy a probar Es como carne Esta es carne Sí Exacto A ver yo, jamón serrano, las papas están abajo y me recomendaron revolver todo para un mejor sabor Entonces yo, si es muy obediente, lo haré Oye Rich, ¿a ti te gustan las fiestas de fin de año? Ah, me encanta Yo soy el más fiestero de la Navidad ¿Sí? Me encantan Y la Navidad que yo hago en mi casa Yo hago que el concurso, hago la Navidad millonaria Y les mando invitación a la gente que va a ir a mi casa de Navidad Mi familia ¿Qué es la Navidad millonaria? Yo me encargo como de que todo el mundo se lleve un premio Todos los que van a la Navidad, que se lleven algo padre Entonces siempre trato de hacerlo así Ven chiquita Ay mi amor Dos horas después Nos dijeron que era como un platillo español Tiene con el jamón serrano Ajá Eso es lo que te iba a preguntar Oye, ¿te dejan algo? Pero me lo dejo yo a nombre de los reyes Ah, padrísimo Sí, me encanta Me encantan los reyes magos O sea, casi casi yo pongo arbolito Mira, la verdad es que yo pongo arbolito porque me encanta como se ve Ajá Y yo creo que desde finales de noviembre ya lo estoy poniendo cada año Yo también dejo mi zapato, mi cartita y todo Pero a mí sí me traen A mí sí me dejan mi regalito y yo soy el más feliz del mundo Ay, pues yo estoy a punto de terminar Me llenó de inmediato el café con la mitad de pan que me comí Raro Yo si me lo voy a acabar Tengo que decir que me encantó, como se puede ver Con la salsa Ok Es que la salsa está deliciosa, insisto Haciendo un poquito de recuento de nuestra experiencia aquí en Madre Café Necesito un lugar adecuado para yo sentarme y comerme mi platillito Otra de las mesas, ¿no? Sí, aquí estoy de lo más incómodo comiendo mi platillo Mientras que me agacho, entre que no hay espacio para mí Bueno, siento que por eso ya no quiero terminar Yo necesitaría mi mesita Sina también Ella quiere subirse acá y quiere el jamón serrano Exacto Yo siento que eso hace falta un poquito, que pongan en los lugares en general pet friendly Un pequeño menú que digas, te podemos traer algo para tus mascotas Tu mascota viene contigo, entonces si le pasas un poquito de lo que tú estás disfrutando Ajá Pues es a gusto, ¿no? Le convidas de tu experiencia Lo que pasa es que ha cambiado la forma en que nos socializamos con las mascotas Incluso ya hay gente que trae a sus gatitas o gatitos con correa en los parques Yo vi un video que se hizo viral de una señora que traía a su pato en el metro Ahí va la señora con su patito De todo hay, ¿no? Mientras no traigan a su cocodrilo Ya no hay, mi amor Ya, mira Ya Se acabó, bebé Ay, ¿por qué eres tan hermosa? Y la recomendación de esta semana es cerveza indio Una combinación de caramelo tostado y malta dorada Tiene unos toques deliciosos Buenísima De mis favoritas Indio